Se ha vuelto muy difícil dedicarse a la crianza de animales hoy en día, sostiene César Daniel Camacho Gutiérrez, quien es presidente de la Asociación Ganadera Local General de Productores Pecuarios de Huamúchil. Y es que a consecuencia de la sequía que vive el estado actualmente, hay una evidente escasez de alimentos, así como el encarecimiento de insumos que hace que mantener a los animalitos sea muy complicado. Tanto a quienes crían ganado en volumen como a quienes crían animales como puercos y gallinas en menor escala en casa, esta situación les ha pastado ya factura. Se ha ido por las nubes el precio del alimento, la menta, y a la hora de vender las cuentas no dan. Por lo que una actividad tan noble como la crianza está dejando de ser negocio. Muchos prefieren incluso criar y comerlo entre la familia. Camacho Gutiérrez enfatizó que es necesario que se apoye más a quienes se dedican a esta noble actividad primaria, pues en muchas comunidades esta es una forma de obtener un ingreso para sostener los gastos de la familia. Para Meganoticias Guasave, Ana Karen Rubio.